En otro orden, la Asociación de Parceleros de la Esperanza de San Felipe Villamella se manifestaron frente al Tribunal de Tierras en demanda de no ser expropiados de sus terrenos. Señalan que demandarán al abogado del Estado y otras autoridades, a las cuales señalan como culpables del acto. La Esperanza de San Felipe Villamella y lo sacaron de sus casas. Al cabo de una hora llegaron camiones, patanas repletas de materiales de construcción, bloques, cemento, varillas, a los fines de cerrarle el paso a los miembros de la Asociación de Parceleros que de manera pacífica y continua han permanecido en estas tierras desde los años 1992. Totalmente, yo creo que buscaron todos los militares de Santo Domingo Norte y demás destacamentos, porque había más de 300 militares. No sé, es más, la vía la cerraron, la cerraron, que prohibieron totalmente que pudieran transitarla. Y nosotros tuvimos que quedarnos como a un kilómetro, porque no podíamos pasar para allá, porque los policianos mantuvieron con una presión a raya. Abuso de poder, porque eso a las tierras no valía nada, cuando a la Guerra de la Actividad Pública, a la Asociación de Parceleros de la Esperanza, eso no valía nada. Mira, como pasaba la circunvalación ahora, todos los poderosos se quieren apoderar del terreno. Lo mío yo lo tengo sembrado de piña, de aguacate y de china ingesta. Y esa gente se metieron a la, no sé a qué hora, pero cuando nosotros fuimos a las 4 de la mañana, que nos avisaban, ya esa gente estaban ahí metido con patana y bloques. Y yo lo mío lo tenía sembrado de aguacate, de china ingesta y de mango ingesta. Los mercados nos quieren sacar a nosotros de los terrenos donde nosotros estamos trabajando para meter un extranjero. Que más se vayan para su país, para su tierra, a trabajar para todo, a apoderarse del terreno de ellos, no de los de nosotros. La manifestación estuvo resguardada por agentes de la Policía Nacional, quienes también viabilizaban el tránsito.